Les presentamos las noticias de hoy lunes 8 de mayo En distintos casos, 4 capturas En el kilómetro 239, Ruta al Atlántico, Altea, Vallenuevo, Morales y Zabal Fue capturado julio de 33 años Porque desde el 12 de abril es indicado del delito de violación Requerido por un juzgado de Zacapa Mientras que en Mazatenango, Xuchitepeque se detuvo a Juan de 45 años Solicitado por un juzgado de Quetzaltenango por violencia contra la mujer En Salamá, Baja Verapaz, se capturó a Domingo de 56 años Presunto responsable de lesiones graves según la orden de captura En San Lorenzo, Xuchitepeque, detuvieron a Wilmer de 18 años Sorprendido, portando un arma hechiza y dos municiones para escopeta Como resultado de los operativos multisectoriales realizados anoche en la colonia La Florida Zona 19 se remitió al Instituto Guatemalteco de Migración A un hondureño de 41 años y a una mujer de 27 años De nacionalidad nicaragüense por ingresar de manera irregular al país Dos pistolas inlegales, incautadas y una persona detenida En la sexta calle y primera avenida de Nueva Santa Rosa Santa Rosa fue capturado Melvin de 28 años Por trasladar de manera ilegal una pistola marca Dagüe Mientras que en un campo ubicado en la residencial Villa de Quetzal Ciudad Quetzal, San Juan Zacatepeque Se localizó una pistola marca Gericho con una tolva y 15 municiones Dicha arma de fuego tiene reporte de robo el 18 de febrero del 2016 En el interior del mercado terminal Zona 4 Cuatro capturas por realizar disparos y llevar armas de fuego de manera ilegal En el kilómetro 92, ruta al Atlántico San Cristóbal a Casaguastlán En el progreso fueron capturados quienes de 21 años Hugo de 19 años y Carlos de 21 años Por ser presuntos responsables de realizar disparos Portando dos pistolas de manera ilegal Los detenidos viajaban en un vehículo por dicha ruta Y fueron capturados tras una persecución En otro caso, Orán de 21 años fue capturado en el kilómetro 104 Ruta a Mataca-Escuintla, su dirección de Jalapa Por portar una pistola de manera ilegal Gobierno de Venezuela exhorta a Estados Unidos A investigar el atropello de migrantes El gobierno de Venezuela exhortó a Estados Unidos A investigar el atropello de migrantes Ocurrido este domingo en Texas Que le costó la vida a siete venezolanos Un trágico y doloroso hecho Por el que el ejecutivo del país caribeño Expresó su más profundo pesar Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrios Informó Orlando Ramírez Para Izabalense TV Y Radio Feilu